¡Suscríbete al canal! Vale, está, vale, está Nada, el hecho del juego está brutal, ¿eh? Tiene mucho contenido, tío ¡Eh! ¡Venga, quita otro! Bueno, encima hay dos gorgonas, tú ¡Esto que son lechugas! Sí, son como lechugas, tío Nada, pero es que antes esto me quitaba mucha más vida Ahora me hacen mierda, ¿sabes? Ah, pero es importante el tema de la secundaria, ¿eh? Es importante por el hecho de que... Vamos, lo he visto, vaya Puedo aturdir y quitarle muchísimo daño cuando hago eso Bueno, veis, mira a Barra Azul como es el ya, mira Venga, chaval, que vas a morir, tonto Póngale, partió por la mitad Bueno, Fabián, bienvenido Ah, es con esta, ¿no? Esta lechuga aquí un poco extraña ¿Tendría que ser con una lechuga guay o qué? Estas son lechugas, tío ¿Puedo coger esta? Sí, ¿verdad? O no, no puedo coger esta No, para esta no puedo cogerla No, solo esta ¿Qué pese que tienen que hacer, gente? Está muy bueno el juego Ya cuando gane la serie X de tu próximo soltero lo jugaré ¿Y esto ha confiado yo? Sí, hombre, como tiene que ser Igual hay aquí una lechuga perfecta, tío, ¿algo? ¿Cuántos múltioles las lechugas? Creo que tienes que reemplazarla Es que esta no tengo que hacer nada O sea, esta no me deja hacer nada, ¿sabes? Esta no puedo hacer nada Veis, solo me deja coger estas tres Sabéis Solo me deja coger estas pochas, tío Igual hay alguna Bien Si veis alguna en plan Perfecta me decís, ¿vale? Para que arriba algo Pero no, qué raro Siempre positivo, siempre A ver A ver, vamos a coger esto Me... Ese merece mucha pena, tío Esta Ey, ¿y esto? Aquí vas, eh, chaval Fuera ¿Tú qué es? Ah, un atajo What the fuck ¿Y ese atajo? Entonces es porque no se podía... Ah, igual es para abrir esa A ver que me dan aquí En plan, algo así En plan, a ver que me toca Vale, mando cristales Peto del buitre tormentoso ¿Qué eres monos? ¡Hostias! 100% de regeneración De resistencia Continuada en el aire Ah, what the fuck Para cuando esté volando, tío Qué guapa, eh Qué guapa, tío Mira Ah, pero es que me mola mucho esta, tío Vamos, si esta me la podría poner Aunque sea visualmente, ¿sabes? A ver Esta es la que me da bloque de salud Y visualmente voy a ponerme Esta Está guapa, tío Eso es planeo infinito No lo sé Igual es que te da simplemente el doble ¿Vale? Te da el doble de regeneración Porque no creo que sea planeo infinito ¿Sabes? Vale Y esa es como cojones A ver, tío Tenemos que encontrar una puta lechuga Ah, pero está muy guapo, eh La mierda de esta Vale Es que aquí hay que hacer algo, tú ¡Chucho! Voy a ver qué es esto, ¿vale? Ah, no es nada Vale Una lechuguita, lechuguita Eh, allí se puede hacer algo, eh Vale, hay que encontrar una lechuga perfecta Yo creo, ¿no? Es que hay que reemplazarla Pero solo me deja reemplazar O sea, coger, como veis Esas ¿Sabéis? Voy a quitarla de aquí en medio, ¿vale? A ver si, yo que sé A ver si solo es una o yo que sé No sé ¿Qué tal las impresiones del juego? De anime es muy bueno, eh Me lo he hecho Me mola mucho el juego A ver Esta será Afrodita, me imagino, ¿no? Afrodita, hija ¿No te vale una lechuga, mustia? No, si eres exquisita, hija No sé, voy a sacar las otras de la plataforma o algo De aquí Ahora, toma Porque vaya pelotita de full, ¿sabes? Es que no lo sé, eh A lo mejor se pone buena ¿Cómo se pone buena una puta lechuga, tío? Es que no sé, tío Buenas leyes, bienvenido Llevándola al agua Puede ser Muy cierto Muy bien Vale, el agua, ¿dónde está el más cercano? Para aquí tiene que haber agua Puede ser, eh Ahí al agüita A ver, buena no creo que se ponga Pero al menos están a la vallita, ¿sabes? Ay, mira, hay más lechugas por el camino Un momento, así de todas las cosillas que hay La más sensata es esa A ver No tiene pinta, eh No, no tiene pinta No No Que viene, que me pega No sé, tío Si llevo esta piedra, tío Corre, chaval Corre Un segundillo Venga, con esto Vale Vale Una piedra, tío Claro, es que es Afrodita Es la diosa de la vegetación O sé qué polla, ¿no? Me parece Una piedra ¿No le gusta a la señora una piedra? Lo peor que luego va a ser súper fácil La mierda esta, ¿sabes? Nada, pues tenemos que encontrar a una de estas gentes Toma por saco Tómale las piedras Si me cargo esta, ¿ves? No Qué extraño, gente, tío What the fuck El caso es porque para aquí hemos visto algo, ¿no? No, aquello es un portal como para hacer una misión Igual podemos encontrar por aquí esas vainas, tío Igual podemos encontrar por ahí eso, ¿sabes? Igual encontramos esa lechuga Sí, la Afrodita es exquisita, tú Madre mía Bueno, a esto le voy a pegar una opción Venga, chaval ¿Quién me pega primero? Esquivadísimo Paliza ahí, una buena palizota Bueno, no pasa nada Buena esquivadita, papá Me va a caer Mira, este está reventado, tío Vuela, vuela, vuela Vamos por aquí Me va a caer el PS Tío, me ha reventado, tú Vale, me ha dado muchos cristales, eh Me ha dado 28, pero me ha reventado este, tú Mira que ahora me ha pegado otro zapazo Vámonos Vale, me dan 28 cristales azules cada uno Bastante, eh Pero me han quitado mucha vida Eh, allá hay algo Mira, eso es Ambrosia esa gente Moneda este Caronte Sí, sí, es decir Cómo se nota lo útil de la vida extra Sí, sí, sí La barra extra esa no vea, tú Es muy buena Buenas,áis los bienvenidos Ambrosia, ole, ole Los caracoles Parece que me dan muy poquita, eh De hecho, si veis alguna lechuga Me lo decís, eh Alguna lechuga en buen estado Que eso literalmente no... Podemos seguir avanzando de misión Mira, tío Un cristal lila Vamos para allá Se pueden ver por el camino, seguramente Dice Se parece mucho al Zelda Pero con barras de vida gigante A ver Y el daño que haces Pues no son La que crack 70 cristales Bonito Yo imagino que cuando lleguemos A lo alto de esta zona Lo veremos todo Y podremos ver Donde hay más Mira, vamos a hacer una cosita Antes de nada Voy a hacer un guardado rápido aquí Ya está, guardado rápido Fíjate Nah, en verdad Lo han hecho muy bien, eh Es muy fluido todo ¿Aquí hay algo? Eh ¿Esto? ¡Ah! Se apareció, hombre Se ha desaparecido Nah Todo súper fluido, ¿sabes? Vale Tenemos que llegar Justo en esas tatuas Vale Los ositos De momento Vamos a dejarlo ¿Puedo coger desde aquí? Ah, puedo cogerlo Desde la montura Bonito Uy, 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 uy Bonito Perrecha Este pinta de Podente De mento De mento ¿Qué coño? Vamos a poner Ven aquí, amigo ¡Uh! Esquivadita, papá Estos que han salido de aquí Estos cabrones no han salido Hostia, mira esos de los escudos, tú Vale, uno menos Hostia Madre mía, mira ese Está ahí todo protegido Con el cabal de mierda de esa Ah, vale Lo bueno es que tengo otra vida curada Pensaba que tenía menos vida, eh Bueno, adelante, vaya Pero se ha regenerado Vale Vamos a ir poquito a poco, ¿vale? ¿Me ha dado? No me ha dado, ¿no? Pensé que me pegaba Pero no, me ha pegado ellos ¡Uh! Esquivadita esa, eh Hostia Vaya este la guantazo me ha pegado A ver si la toca por la espalda Le hago daño Ah, mira, le he quitado el escudo Al tonto ese Vale, sí Si la toca por la espalda Le quito Hostia, no me ha dado el pesado, ¿no? Me voy a pegar el tonto ese Que se ha caído el de atrás ¡Uh! Esquivadita Nada, ha sido un caragente Bueno, ese ya no, eh Es que no sé cómo El ataque ahí tiene No sé cuando le estoy pecando Y le estoy quedando En plan, le estoy quedando atontado O cuando me va a pecar él, ¿sabes? Nada, pego un guantazo Que te caga, tío Nada, ya Mira, esto es el tiempo de carga Mira lo que tarda Entre este tiempo de carga Y la misión Mira, yo te vi Pasarte por el directo Menos 13 Sí, estuve un rato bastante largo Vamos, estuve muchas horas 4 o 5 horas estuve Ah, pues mira Está tardando ahora Más de lo normal, ¿eh? Antes tardó Últimamente dos segundos No me daba tiempo Para ir eso Carga de atlas Vale Ah, no puedo Vale Okidoki, okidoki Mira, además Mezcla muchos puzzles Muchos, no sé, tío Con la PS5 No hay ese tipo de carga No, eso es cierto Vale Vale, ahora me imagino Que tendré que llevar esto Ah, tengo que quedar pulsado No me deja eso, tío Ah, tengo que llevarlo hasta allí ¿Tengo que llevar esta bola? ¿Tengo que llevarla así, en serio? Ah, claro Era por la fuerza esa Vale, vale Vale, entiendo Corre, corre, corre No entiendo por qué lo tengo que llevar También te digo Ah, no No es esta la que tengo que llevar A ver No Esta no es la de aquí Yo creo que no A ver Ah, igual sí No, esta no es aquí arriba Me hace por probar Pero no Sí que es Sí, 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 sí Y ahora esta Ahora se la puedo pasar por aquí Sí, es un puzzle bastante rarillo Pues no No es aquí No Pues esta A ver Ah, y esto ya no da aire Wow ¿Cómo coño, tío? What the fuck Vale, esta es para meter aquí presión sí o sí Que eso se mueva Ah, pero tendría que haber más bolas Yo creo, ¿no, gente? No tiene mucho sentido entonces esto No hay más bolas No No, no De hecho es con esas What the fuck Este va a ser más Bueno, hasta que pillemos la idea Vaya Vale, esa bola tenemos que pasarla hasta aquí Ah No Sí, a ver Esta Esta la tengo que poner aquí arriba Esto lo sé Esta ahí Pero es que luego esta La tengo que poner aquí abajo ¿Sabes? No entiendo Y después la otra en la que se mueve Y la otra en la que activa el aire Ya, sí Esto lo sé Pero Ah, igual la puedo cambiar A ver Sí, sí, sí A ver A ver Pero no No creo, ¿eh? Igual tiene más peso Lo que sea A ver A ver Si es así Es súper fácil, la verdad Pero ¿Funcionará así? Ah, sí que funciona Nada Entonces está hecho Es que yo pensaba que Ahí solo podía meter la La pesada Nada, entonces sí que está hecho Es fácil, fácil Coño Corre, chaval Que no me entero O sea, no me va a tiempo Muchas gracias, compañero Fíjate Pero no pensaba que era así tan fácil, tío O sea, que fuese así tan fácil ¿Sabes? Vamos, chaval Vámonos Aún así, muchas gracias Titán Venga, venga, venga Vale, esta para acá Vale, eso me imagino que es para desbloquear otra piedra, ¿no? O eso, creo Pero todo Si ponéis exclamación sorteo Podéis dejar ahí el mensaje De lo que queréis Para este Este mes de diciembre, ¿vale? Vale Sí, bueno Va a tener que ser siempre Con estas dos mismas bolas Va a ser con estas dos bolitas Vamos, venga, venga Cárgate, papá Nada Entonces sí que es fácil Que me cien suerte O sin el espacio Fabián Sin el espacio, ¿vale? Si no, lo tercero, vaya ¿Puedo correr? No Vale, tengo que ir con esta Y por aquí Para esta rampita A ver No, no, no No te caigas, cabrón No te caigas No me lo creo No me lo creo, tío ¿De dónde aparece esa bola? No aparecerá en el principio, ¿no? No Ah, bueno Pero está todo activado Vale, vale Está todo activado Perfecto Ah, pero la puedo llevar así What the fuck Es mucho más rápido Vamos, venga, vamos ¿Me he hecho daño? Ah, la stamina Vale De igual me compro Melusi O Haruni en R6 Pero teniendo en cuenta Que Haruni también Está disponible Me canso, me canso, me canso Recarga, recarga, recarga La carga esta mina entera Vale, igual lo que tengo que hacer Nice Es que soy un titán Tú, madre mía De locos Tengo la cabeza Tengo el cerebro Que me cabe en la cabeza Madre mía 8000 DQ Y tanto Madre mía Vale, a ver Qué se activará con este Ah, mira Otra bola ahí, tú Ah, otra bola No se ha ido delante Vale Esa bolita Vale 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 Vale, se moverá esto, ¿no? Ah, no Se mueve esa Ah, vale, vale Tiene que ser esta ligera Vale, vale Venga, vámonos Vale, esperemos que nos la líe, tú Vale Tengo que llegar Vale Primero Tengo que tirarla por aquí Vale Y de aquí para allá Lo voy a dejar aquí de momento Vale, pero para que eso salga bien Un segundito, ¿vale, gente? Voy a ver dónde voy a meter Vale, pero no me da tiempo, ¿no? Mucho de la, yo creo No sé si me ha dado tiempo a escalar esto Ah, sí Bueno, fíjate Me da tiempo Vale, vale, vale Bueno, bueno Esto está siendo más complicado De lo que tal, ¿eh? Bueno, a ver Complicar realmente no es complicado Más que nada Labrioso Vale, ya está Uf, que me mato, tú 800.000 billones Lo conté Vale Era esta pelota No, esta de aquí ¿Cómo cojones la paso para allá? No, esta no se va a poder No, tiene que ser esta entonces Sí, porque vale, vale Nada, me falta esta Nada, me mola, me mola muchísimo El puto juego, ¿eh? A ver si llego Vale, llego, perfecto Era esta Es para Es para la derecha primero, ¿no? Esa se mueve, ¿verdad? Vale, se mueve Sí, sí, sí Allí podría desbloquear algo De todas maneras, ¿eh? Ah, pero igual Tengo que venir con aquella Hasta aquí ahora, yo creo No, no creo No, porque ese ya es Es lineal Más o menos lineal para allá Sí Bien No veo cómo controle El juego científico, tío A ver qué ocurre aquí Cuando pongo esto Vale Y ahora se pone ese, bonito Mira, además, mira Se pone como transparente Los que se han activado, ¿sabes? Ven aquí, chaval Ven aquí Me parece que se bloquea, tío Y ahora A ver, ese se va a meter ahí dentro Métete, papá Se enciende ese Pero voy a ver una cosita Vale, voy a ver una cosa Voy a hacerla Si me vas a desbloquear Es que hay dos zonas, tío Ahí Aquella Y esta Aquí yo creo que me la paso Sí, esta es para pasármela Guau, es mucho aliada, ¿eh? Pero mira Con esta lo que tengo que hacer es Venirme por aquí ¿Vale? Pasar esta Y la pongo ahí Venga, vamos a hacer esa, sí Es que esa es algo secundario Igual me dan algún equipamiento nuevo, ¿sabes? Sí, llevo la otra Esperen, no, no Si lo sé, lo sé Sé lo que hay que hacer Pero esta la voy a La voy a colocar en el otro lado Al fondo, ¿vale? En el camino ese secundario A ver si me dan algún equipamiento nuevo Vale, perfecto Va, voy bien Voy bien de timing Ahí está, tranquilito No te me caigas, papá Vale, voy a parar un poquito Que se me regenere la stamina Guau, lo malo Que como la he liado ahora Tengo que hacer todo desde el principio, ¿eh? Yo creo Vale, 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 vale Vale, bien Mira, al principio ya está Eso sí Luego hay que llevarla al contrario, ¿eh? Vale, esto es el camino secundario, ¿eh? Vale Era este Vale, que bien, papá Que bien A ver, ¿qué tenemos aquí? Por favor, que haya algo suerte Bonito, bonito Vale Muchas pedritas Y nuevo equipo Orgullo del gigante de un ojo Uh, a ver Es este Defensa contra enemigos únicos Hostias Grande vegetita A tope, ¿eh? No estoy jugando en PC Pero con el mando de Xbox Esta es muy... Bueno Me mola, te mola bastante Aunque me voy a quedar la mía, ¿eh? Resistencia Me voy a quedarme Este Pero con el visual de Este Ya está Es lo bueno, ¿eh? Que le puedes poner O te puedes llevar un equipamiento Y visualmente que se vea otro De locos Y... ¡Mueros a todos! ¡Guapísimos! Grande, ese es mi jefe Que vaya recto, por favor Vale Va bien, va bien, va bien, va bien Venga Vámonos Vámonos Cuidado que no, no Uf, que la lío Una tontería Tú que se me va a pasar la cabeza Aquí vegeta 777 Por cierto Colme 43.000 caramelos ya Sabes que voy a poner Bueno, cuando me las den Pondré Apuestas Para que Puedas conseguir muy fácilmente Los caramelos Y todo eso Vemos una Pum, pum, pum De locos Voy a poner aquí O sea, voy a poner en el otro lado, ¿vale? Para que sea más fácil Y ya está Le habremos pasado Este creo que es el segundo Se pone... Vale Va bien Va, de lujo La lío, la lío, la lío No me lo creo Uf, la he ido liando También te digo, ¿eh? Un poquito de corriente aquí Por favor Gracias Casi la lío, ¿eh? Porque he errado un poco Y luego me... Me he achantado un poquillo Este es el poder de Zeus, tú Me faltaba uno, creo ¿Ahora ha sido esto mañana de R6? Por supuesto Venga, más uno Solo me da esto, ¿verdad? Sí Melo juega mejor que los desarrolladores de su juego Por supuesto No, hombre, no Tómale Mírame casco, tú guapo, tú ¿Y eso? ¿Qué era eso? ¿What the fuck? No, a mí sea un rayo de tristeza ¿Qué cojones? ¿Qué demonio? No voy a, ¿eh? Conocer indomable Vale, vamos a ir para... Vale, para abajo, abajo Mira este Ay, son fantasmas Salta, chaval Esperemos que saltes mucho Bueno, pues el ciervo al pozo Pipiri pipi pi 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 Ahí, ¿puedo coger este? Sí Vale, mi gente Lo he hecho Voy a despedirme por aquí Voy a seguir todas estas misiones así Por mi cuenta Son ya 10 menos cuarto Voy a ir al escenario Y tal Y pues nada Mañana más y mejor Con Rainbow Six Y pues eso, amigos Lo que pasa es que lo he hecho Esto es un flip Un flipar de cagas ¡Oh! Pero bueno César El Soto Justo cuando me iba a ir Bienvenido, chaval Uf, que te miagro tú Me ha salvado de nuevo Mucha vez te he venido ese pedazo de prime, compañero Que ahora mismo sonará ¿Por qué no suena? Qué raro Tendría que sonar No sé, huele un poco de delay o algo Pero no debería Muchas gracias, César, tío Y ya 20 mesazos Quedan 4 meses 4 meses 4 meses por los 2 años, tú ¿Qué tal, César? Hace mucho no te veía por aquí Estamos hoy así más de tranquileo De hecho, vamos, justo iba a cortar Porque andaba haciendo misiones secundarias y tal Y pues eso No sé por qué no suena la alerta, gente Qué raro, ¿verdad? Esa es A ver, no entiendo por qué no suena la alerta No ha sonado, tío Pero lo dicho de César, muchísimas gracias No sé por qué no ha sonado Sí, han estado sonando todas alertas hoy Esa es Joder, va con bastante delay No entiendo muy bien por qué No sé A ver, muchas gracias César, titán Por cierto Una pena que no pudieras haber participado En el... Bueno, porque no estabas Vaya En el sorteo de la peli 5 Que hicimos justo hace dos días Fénix se topó con una criatura alada Muy similar a un hada Su verdadera identidad Sin embargo Se revelará muy pronto Oh ¿Y bien? ¿Qué era? ¿Quién era? Fénix tendría que soltarla Para averiguarlo Uh Sí, pero me lo puedes contar ya ¿Podrías respetar el ritmo de la narración? Libremos a esta bestia indomable Cuando Fénix la liberó La pequeña criatura presa en la isla Dejó a tapar un grito Significaba Gran benefactor Solo soy un pequeño fragmento de Nike La diosa de la victoria Por favor libera a los demás Y volveré a mi glorioso ser Que guay el puto juego Si no podrán vencer Es como un guante O como algo que te protege Mientras corres Como un yelmo Que chulo tío Pues sí Tendremos que liberar A todas estas pequeñas hadas Bonito Bastante guay Bastante chulo Voy a poner esto por aquí Y nada gente Vamos a subir aquí arriba A ver que es lo que No, no Le he dado sin querer al círculo Para quitarme Vamos a llegar hasta aquí arriba Y lo dejo por aquí ¿Vale el directo? Ahí se anduvo ocupado Como todos No te preocupes compañero César Si de hecho hubo mucha gente Que también Vamos, es normal Pero bueno No preocuparse Este mes de diciembre Haré también otro sorteo En plan tocho ¿Vale? Igual yo que sé Sorteo Una Xbox Series X La X Yo creo que más tocha ¿No? Y todo eso la verdad Por si te interesa Para suscriptores Toma ahí Ambrosio Vámonos Ahí gratis el juego Nope Ahí está chido Tengo que llegar El juego es muy bonito Si es que llevo ya Tres horas y media Tú Tengo que ir para allá Vale, a ver Que es lo que pasa Cuando llego aquí El valle de la eterna primavera Entre sus principales puntos de interés Se encuentra un árbol gigantesco Que llega hasta el cielo Wow Me ha desbloqueado todo Ahora en el mapa se verá todo Que bueno Sitios que obviamente Visitaremos Claro Afrodita Ha escogido La propiedad más exquisita Con las mejores vistas Mientras sea un sitio discreto Me parece bien Bonito Bonito Desde las alturas Una bandada de aves Posada en el manzano Más lozano Que había visto nunca Llamó la atención De Fénix Fénix estaba en las nubes Como yo Cuando creí Que si casaba a Afrodita Con Efesto Todos los demás dioses Dejarían de pelearse por ella Si Las vistas desde el monte Olimpo Eran muy especiales Que hay años que no las disfruto Y vas a seguir sin ir Si Que deja De protestar Mira como Ah que chulo Como se deja todo Tío Mira Ahora podemos ver Todo esto Que es esta mente Sabes Morrigan Ah son jugadores reales Pantalla completa Me gusta Ocultar Que guapo Son fotos que ha hecho Tío Mira Son fotos de jugadores reales Orbin A ver Son fotos que han hecho Tú Míralo No 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 Son jugadores reales Estos son jugadores reales A ver este Lo puedo ver No Este va todo cheto Tío De otra Vale Mira Además tienen tiempo Tío Que bueno Este es el Esto de los dioses Los escollos rocosos Dos días Guau Aquí hay muchísimas cosas Madre mía La de fotos que se han hecho aquí Tú Vaya 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 Sí Ve Son jugadores A ver Sí Son jugadores Todos Tío Mira Aquí hay un cofrecito Desafío mítico Mal desafío Mervin Esto tengo completado Qué guapo Tío Qué guapo Qué guapo Vámona tú Nada Llega Ah Esto ya lo es muy importante A ver Qué guapo tú Bonito 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 Mi gente Nos vemos Un placer Me pondré Bueno Primero cenaré Y luego me pondré Aquí a hacer misiones secundarias ¿Esto qué es? Aquí estoy ¿No? Vestiga el manzano Ah Pero esos misiones Es que no soy La misión principal Ya está Recompensas Ay Un ave fénix Vamos hasta ese ¿Dónde estoy? Estoy aquí ¿No? ¿Eso es yo? No Yo estoy aquí Sí estoy aquí Guau Es que me apetece ver No, no Me apetece ver muchas cosas Gente Lo siento Vamos a despedirnos Un placer Nos vemos en el siguiente Directito Uy Se me va esto conmigo Adiós Y por supuesto Hasta la próxima Hasta luego mi gente Un placer haber salido por aquí En este gran jueguete Que la verdad es que Tengo una pasada de juego Adiós Gracias a todos ¡Suscríbete! ¡Gracias!